Llegamos hoy a lo que es la primera jornada, la primera misa que inicia dentro de lo que es este novenario de la Virgen de Cacupé. Hoy tuvimos las primeras declaraciones tanto del monseñor a cargo de la homilía como de otras autoridades eclesiales y también incluso autoridades municipales y gente que está involucrada con todo lo que es este trabajo. Y respecto a lo que es la primera homilía de esta jornada y de lo que va a ser esta semana, el monseñor habló sobre varios puntos interesantes y en primer lugar se refirió a la ciudadanía como un grupo de personas que deben de actuar de manera a cuidar el ambiente, tratar de ir a favor de lo que son las reservas, digamos, de todo lo que tiene que ver nuestro entorno y por otro lado también desarrolló el tema de cómo el gobierno debe de ejecutar aquellas políticas. Comentaba incluso de que el rol protagónico de ejecutor, en este caso de las leyes principales para que se dé cumplimiento a las mismas, queda a cargo de las autoridades. Y a continuación vamos a ver lo que nos comentaba un poco más el monseñor en la homilía de esta mañana. Por eso yo decía el tema de cuidar que esta casa común pasa mucho por tomar conciencia de la importancia que yo soy el primer responsable, todos tenemos que aportar y con mayor razón aquellas instituciones que reciben un sueldo y está determinado para verla. Ahora mismo, con todo esto el tema de aumento presupuestario en instituciones públicas, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, en el ámbito de la justicia, bueno, se pide aumento, pero que hagan bien el trabajo. En la última asamblea 223 de la Conferencia Episcopal Paraguaya, en la Carta Pastoral se decía explícitamente que invitamos a un diálogo socio, social, político y cultural donde estén todos los agentes que construimos una nación. Desde ese pequeño campesino, ese universitario, en el ámbito del arte, de la academia, todos tenemos que aportar algo para la construcción de este diálogo. Lo que hace la iglesia invita y tira propuestas. Ahora, es el gobierno el que tiene que asumir y tomar las riendas para que esto se pueda hacer.